¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Afirma el titular de la CEPA, Aurelio Nuño, que 2016 será el año clave para la aplicación de la reforma educativa del país. Ausentismo en el primer día de clases del año. En la Ciudad de México, 22 mil policías vigilaron el regreso a clases. Secretario de Gobernación se reúne con el gobernador de Morelos. Define acciones de seguridad en el Estado. Denuncian venta de plazas en la policía de Cuernavaca. El gobierno federal descarta ajustes al presupuesto e incrementar los impuestos. El dólar supera los 18 pesos. El Congreso hace declaratoria de desindexación del salario mínimo. En el mundo, la policía de Francia abate a un atacante que entró a una comisaría. Y en deportes, Ken Griffey Jr. y Mike Piazza elegidos nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol. ¿Cómo le va? Estas son las noticias. Secretario de Educación Pública, Aurelio Anuño, se reunió con el personal de la dependencia para partir la rosca de reyes. Hay refrendados compromisos de consolidar la reforma educativa para que los niños mexicanos tengan una educación de calidad. Les hizo un llamado a seguir trabajando con la camiseta puesta para transformar de manera profunda e histórica la educación en nuestro país. Dijo que este año será un año clave para esta tarea. Es un año en el que vamos a intensificar aún más nuestro ritmo de trabajo. Un año en el que el país, nuestros niños, nuestros jóvenes van a necesitar de un esfuerzo aún más fuerte y más renovado de todos ustedes y de todos nosotros. Este año que comienza, el año 2016, va a ser el año clave de la reforma educativa y de la transformación de la educación de este país. Bueno, pues se acabaron las vacaciones para más de 25 millones de alumnos de educación básica. Hoy, regresamos a clases. A pesar del frío después de las vacaciones de invierno, los niños se presentaron a la escuela con ánimo de iniciar las clases. Muy estresante, pero a la vez aprendes más. Estaba viendo, por ejemplo, fracciones. También estaba, bueno, la mayoría de lo que estábamos viendo era matemáticas. Y eso es lo que me gusta a mí. Bien emocionada y con frío. De acuerdo con el calendario escolar, este jueves regresaron a clases más de 25 millones 900 mil alumnos y 1.2 millones de maestros de educación básica de escuelas públicas y privadas en las 228 mil 269 escuelas del país. En planteles del centro de la Ciudad de México, solo 30% de los alumnos asistieron. Hay clases en todo el sistema educativo y en todo el país. Y como les comentaba, es justamente lo que estamos haciendo para el calendario escolar 2016-2017, poder hacer las adecuaciones necesarias para tener la flexibilidad en el calendario escolar. Ante esta situación, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, indicó que para el próximo ciclo escolar se modificará el calendario para evitar el ausentismo. Es un tema que vamos a estar discutiendo con las autoridades educativas de cada una de las entidades, de tal manera que tengan la flexibilidad para establecer el calendario escolar de acuerdo a las necesidades de los estados. Las adecuaciones al calendario escolar se darán luego de la implementación del nuevo modelo educativo este 2016. Con información de Jacqueline López, México al Día. Más de 22 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fueron desplegados para vigilar el regreso a clases. Los policías capitalinos garantizaron la seguridad y la vialidad apoyados por 1,553 vehículos, dos helicópteros. El operativo se implementó desde las 6 de la mañana. También se monitoreó a través de las cámaras de videovigilancia de los centros de control y comandos C2 y C4. El titular de gobernación, el secretario Osorio Ochoa, se reunió con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. El tema, la seguridad en el estado. En el encuentro se definió la estrategia para seguir y hacer frente a la delincuencia. Esto luego del asesinato de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota, a un día de haber asumido el cargo. Ya se definió quién quedará al frente de este municipio. Se trata de la profesora jubilada, Irma Camacho, quien tomará posición el 19 de enero. Bueno, ahí tenemos un desfase en las fotografías que le hemos presentado. Unas son de quien asumirá ahí el cargo en lugar de la profesora, en lugar de Gisela. Mientras tanto, el actual síndico, Gerardo Hurtado, asumirá las funciones. Ahí había una fotografía de alcalde como encargado de despacho. Alberto Capella, comisionado estatal de seguridad, abritió a policías de Guanabaca que se acabó la venta de plazas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Costuvo después de la llegada de Cuauhtémoc Blanco a la alcaldía. Hubo comentarios que alertaban que los mandos nombrados por Carlos de la Rosa, secretario de Seguridad, comenzaron a vender espacios dentro de la corporación. La Procuradora General de la República, Relly Gómez, se reunirá el próximo 14 de enero con familiares de los 43 jornalistas de Ayotzinapa para dar a conocer los avances de la investigación. En el encuentro también participarán el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad, Eber Betanzos, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en más información, la Secretaría de Gobernación de A Conocer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el presidente Peña Nieto se va a ausentar el próximo 14 de enero para acudir a la ceremonia de cambio de poderes en Guatemala. El viaje es en atención a la invitación realizada por el mandatario saliente Alejandro Maldonado Aguirre, además permitirá a México reiterar el carácter estratégico de la relación bilateral. Y déjeme ir a una pausa, pero al volver el dólar supera la barrera de los 18 pesos. En un momento, los detalles. Un día como hoy, pero de 1986, murió en la Ciudad de México el escritor mexicano Juan Rulfo. Admirado y reconocido a nivel mundial, su obra ha sido traducida en casi todos los idiomas. Entre sus escritos más importantes, destacan Pedro Páramo y El Llano en Llamas. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura y en 1983 el Premio Príncipe de Asturias. Bueno, vámonos a la información económico-financiera. Como ya le adelantaba usted, el dólar rebasa el techo de los 18 pesos y con ello alcanza un nuevo máximo histórico. Esta mañana, el billete verde se vendió en ventanillas bancarias hasta en 18 pesos con 5 centavos. Sin embargo, en casas de cambio, el aeropuerto capitalino llegó hasta los 18 con 10. Debido a esto y para darle liquidez al peso, el Banco Emex subastó 200 millones de dólares con un precio mínimo de 17 pesos con 65 centavos. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que existe una preocupación real ante la crisis financiera que afronta China por el riesgo de una depreciación de las principales monedas del mundo. Sin embargo, aseguró que México se encuentra preparado para ese entorno de alta volatilidad. En México nos hemos preparado para la caída del precio del petróleo. ¿Cómo nos preparamos para la caída del precio del petróleo? Bueno, nos hemos preparado en primer lugar, despetrolizando nuestras finanzas públicas, hablaré de ello en un momento, pero en segundo lugar, comprando seguros, comprando coberturas petroleras. Dijo que a pesar de este difícil entorno económico, el gobierno federal no contempla un nuevo ajuste presupuestal, tampoco el incremento de impuestos para compensar la pérdida de los recursos petroleros. Y en más información, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevaron a cabo la firma de contratos correspondientes a la segunda licitación de la llamada Ronda 1. Es lo que tiene que ver con las áreas contractuales 2, Occhi, Popoch e Ichani. En esta zona se realizará esta acción de crudo y gas en aguas someras del Golfo de México con las empresas Panamerican Energy, MT, Hidrocarburos y servicios Philwood y Petroval. En las segundas licitaciones de la Ronda, las reservas 2P de los contratos adjudicados representan 129 millones de barriles de aceite ligero y 121 mil millones de pies cúbicos de gas. Con este acto, formalizamos el inicio de los trabajos que los ganadores de estos dos contratos llevarán a cabo para conseguir una producción estimada adicional que comenzaría en 2018 y que podría alcanzar un pico de 55 mil barriles diarios. La inversión prevista asciende a 2 mil millones de dólares por la duración de los contratos. Y al dar la bienvenida a las nuevas empresas, el secretario de Energía dijo que ya son protagonistas del gran cambio energético que se está consolidando en el país y subrayó que la reforma en esta materia evoluciona de forma favorable. Con la entrada de nuevas inversiones al país, estamos generando mayores oportunidades de empleo y creando mercados más eficientes que resulten en un impulso para la economía y beneficios tangibles para los mexicanos. ¿Qué más está pasando a lo largo y ancho de nuestra ciudad fría? Acompáñame. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Jesús Zambrano, realizó la declaratoria oficial por la que se aprueba la desindexación del salario mínimo, la cual remitió al Ejecutivo Federal para su promulgación. La Procuraduría General de la República obtuvo de un juez una orden de arraigo por 40 días para Elvis González Valencia, presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y cuñado de Nemesio Seguera, alias El Mencho. En Baja California, Chihuahua y Zacatecas se registraron fuertes nevadas debido a la entrada del Frente Frío número 28. En tanto, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para cinco municipios de Chihuahua por las nevadas de los pasados 26, 27 y 28 de diciembre, con lo que podrán acceder a los recursos del Fonden. Y anoche en la capital del país se llevó a cabo un desfile muy peculiar. Vea usted. Con una caravana de carros alegóricos con motivos invernales, la Comisión Nacional de Seguridad realizó el desfile La Estrella de la Policía Federal. En punto de las 19 horas partieron a la altura del Auditorio Nacional y avanzaron sobre Reforma y Avenida Juárez hasta llegar al Zócalo Capitalino. Participaron 36 vehículos y 300 elementos de las siete divisiones de la Policía Federal, Gendarmería, Seguridad Regional, Fuerzas Federales, Antidrogas, Inteligencia, Científica e Investigación y la Secretaría General. Venía pasando y vi que es una... Ahora sí que sí nos dieron una sorpresa los de la Policía Federal. Es la primera vez que visitamos México y veníamos saliendo de aquí del restaurante y de repente vimos el desfile y está muy bonito. Me da mucho gusto que se preocupen por la población y hagan estos desfiles y todo eso. La verdad es un gusto tener a la policía con nosotros. La estrella de la Policía Federal se realizó por primera ocasión con el objetivo de fortalecer los valores positivos en los niños, el entretenimiento y la unión familiar. Qué mejor que un desfile conmemorativo hoy en el Día de los Leyes Magnes, acercándonos a los niños, regalándoles juguetes, dulces. Es la otra cara de la policía. Nosotros queremos que la policía no solamente se gane la confianza de la ciudadanía, queremos ganarnos el corazón de la gente. Yo creo que es algo bueno para que los ciudadanos sepamos que estamos protegidos. Está muy bien porque hacen un trabajo muy difícil y es muy valiente de su parte que nos protejan. Durante el desfile se implementó un dispositivo vial para no generar mayores complicaciones en la zona. Para México al Día, Antonio López. Día de los Leyes Magnes También tenía un papel con la bandera del Estado Islámico y un texto en árabe. Al momento del ataque, gritó a la Isgrande. El ministro del Interior, Bernard Casanoff, visitó la escena del tiroteo y agradeció a los agentes de seguridad por su labor. Y mientras esto ocurría, el presidente François Hollande encabezó una ceremonia en la que rindió homenaje a las fuerzas de seguridad que murieron en el cumplimiento de su deber durante el ataque a la revista Charlie Hebdo, ya que hoy, hace exactamente un año, ocurrió el atentado. El mandatario también rindió homenaje a la totalidad de las fuerzas del orden. En este día estamos de vuelta aquí, dos meses después de los actos de guerra cometidos en Saint-Denis y París, que causaron la muerte de 130 personas e hirió a muchas más. Es por ellos esta ceremonia, ante todo, que se caracteriza por la gratitud y el recuerdo. En tanto, cientos de personas se reunieron en la Plaza de la República también para honrar la memoria de las víctimas. Ahí colocaron pancartas, flores y velas. En Libia, al menos 60 personas murieron y alrededor de 200 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado contra un campo de entrenamiento de la policía en la ciudad de Slitén. Esto ocurrió luego de que un camión cargado con explosivos se impactó de manera intencional contra la puerta del campamento, en la que se encontraba un grupo de soldados. Hasta el momento, ninguna organización se ha atribuido ese ataque. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvo una conversación telefónica con su homóloga surcoreana Park Yeun Ye y con el primer ministro japonés Shinzo Abe para analizar las acciones a tomar por la supuesta prueba nuclear de Norcorea. Obama aseguró que su gobierno dará respaldo a la seguridad de ambas naciones. Los líderes condenaron el ensayo y acordaron trabajar de manera conjunta para dar una respuesta internacional. Un oficial militar surcoreano dijo que su país está en negociaciones con Estados Unidos para desplegar activos estratégicos. En Nueva York, Estados Unidos, 17 trabajadores quedaron atrapados en el ascensor de una mina de sal a 274 metros bajo tierra. Las labores de rescate se iniciaron de inmediato, ya que el personal logró comunicarse con los radios que portaban. El rescate se consiguió después de 10 horas con ayuda de una grúa. Desde Quilmundo, que tengan una excelente tarde. Enrique. Claro, Lupe. Muchas gracias. Bueno, ¿quiere comenzar este 2016 con mejores hábitos para tener una vida más saludable? Ana Paula Domínguez nos dice cómo. Ve usted. La espinaca es muy apreciada por su elevado valor nutritivo. Posee gran cantidad de agua, gran variedad de vitaminas y algunos minerales. Entre las vitaminas que posee se puede mencionar la vitamina A, la C, la E y las de complejo B como el ácido fólico. Se le ha conferido un poder anticancerígeno muy destacado al inhibir la aparición de tumores, especialmente en el pulmón, lo que lo hace muy recomendable para aquellos que tienen el hábito de fumar. Igualmente, por su alto contenido de agua, es recomendable para las personas con sobrepeso u obesidad. Su contenido de ácidos grasos esenciales hace al espinaca un alimento recomendado para prevenir enfermedades del aparato circulatorio, ya que estos ayudan a eliminar colesterol e impedir la formación de placas en las arterias. La espinaca presenta propiedades laxantes, contribuye a prevenir el estreñimiento y su consumo está también indicado en el tratamiento de las anemias. A pesar de todos sus beneficios, está contraindicada para aquellas personas con enfermedades reumáticas o de riñones. Espero que esta información te sea de utilidad. Soy Ana Paula Domínguez, hasta la próxima. Siga pendiente de nuestros cortes, 4, 6, 8 de la noche. En punto de las 9 de la noche, 21 más tiempo del centro. Lo espera Leticia Carvajal en esta ocasión, en la ausencia de Gustavo Rentería. Bueno, yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto es México al día.